Tipos de culatas, flujo lateral y flujo transversal. Motor 1, 4 cilindros en línea y distribución OHV, árbol de levas lateral y válvulas en culata o cabeza. Los colectores de admisión y escape están ambos en el mismo lado de la culata. El aire entra por admisión, en algún momento se apunta al combustible, se produce la explosión o combustión y salen los gases quemados por su colector. Al estar ambos colectores en el mismo lado, los gases han de cambiar de sentido, de admisión a escape. Detalle de este motor, resaltando en admisión el filtro de aire y en escape sistemas anticontaminación y silenciadores. Se aprecia como los gases de admisión dan la vuelta al salir por el escape. Es una culata de flujo lateral, admisión y escape por el mismo lado. Motor 2, 4 cilindros en línea, distribución DOHC, doble árbol de levas en culata o cabeza. Colector de admisión a un lado de la culata y colector de escape en el opuesto. Entra el aire por admisión, en algún momento se aporta el combustible, se produce la explosión o combustión y salen los gases quemados por el colector de escape situado en el frente. Es decir, los gases no cambian de sentido. Detalle de este motor resaltando el filtro de aire y en admisión y sistemas anticontaminación y silenciadores en escape. Se aprecia como admisión y escape se hacen en el mismo sentido. Es una culata de flujo transversal. Colector de admisión y escape situados en lados opuestos de la culata. Gracias por ver el video.